Hoy en día estamos acostumbrados a ese deslumbrante lenguaje del cine basado en los efectos visuales. Sabemos que no existen los seres mutantes, que nunca ha habido piratas fantasmales en el Caribe y que elfos, enanos y hobbits son productos de la fantasía. Pero nos lo creemos. Es parte de la magia del cine y por lo tanto una ilusión. Pero lo que no todo el mundo sabe es que este tipo de expresión no es algo novedoso. Nos equivocamos al creer que es algo propio de descubrimientos tecnológicos de última generación y que está propiciado por las nuevas tecnologías gráficas y la revolución digital. La ilusión es anterior a lo digital y por eso vamos a echar una mirada hacia atrás e incluso mucho más atrás. A caballo entre el siglo XIX y XX, el francés Georges Méliès fue el precursor del trucaje en el cine. Mientras los hermanos Lumière consideraban este nuevo arte como un registro de la realidad, el mago supo apreciar sus excelentes condiciones para el ilusionismo. A base de experimentos y algún que otro incidente puntual, Méliès desarrolló dos tipos de trucaje. Por un lado los trucos de grabación, en los que aprovecharía las posibilidades ópticas de la cámara y la película, como la doble exposición o el trucaje con espejo. Y por otra parte encontraríamos los trucos filmados, propios de decorados y de máquinas escénicas. Mientras tanto en Estados Unidos se desarrollaba otro tipo de cine, alejado del universo ilusionista de Méliès y más próximo a la búsqueda del realismo. Edwin Porter rodaba en 1903 Asalto y robo de un tren, uno de los hitos de la historia del cine. Porter rodó con su cámara el interior de la estación del telégrafo en un decorado. El truco consistía en simular que esa era la ventana de una oficina real y que a través de la ventana se podía ver pasar el tren. El efecto se logró con la superposición de las imágenes. En 1906, todavía durante la época del cine mudo, David Griffith marcaría con la construcción del costoso decorado de Babilonia las bases de la necesidad de resolver este problema escénico. La utilización de la pintura para recrear algún set fomentaría en posteriores producciones las técnicas escenográficas con truco. El cine mudo puso las bases para el trucaje, bases que fueron mejorándose años más tarde. El made painting y el glass made forman parte de estos trucos filmados que han propiciado enmarcar las historias del cine en los lugares más inverosímiles. El made painting o pinturas en máscara es una técnica basada en el concepto de fondos o telones pintados. Un truco tan simple como dibujar un decorado, pero en este caso accediendo a la manipulación del fotograma mediante el enmascaramiento y la sobreimpresión. Pintura sobre vidrio, fondos pintados, miniaturas y maquetas cuya finalidad era la recreación económica de lugares y escenarios. Unas localizaciones que estaban marcadas por el guión, pero cuyo coste de creación era elevado o bien exigía tiempos largos de ejecución. No hay que olvidar que además de una fábrica de ilusión, el cine es un negocio. Crear todos los decorados necesarios para realizar una película supone un gasto desorbitado, por lo que las técnicas de la invisibilidad se convertían en una brillante resolución dentro del tema económico. Uno de los padres del arte de la invisibilidad en el cine fue el operador de cámara Norman Dawn. Dawn trabajó con los grandes cineastas del cine mudo y creó una verdadera escuela de la invisibilidad. Este artista tuvo que adaptar los trucos que había aprendido a los nuevos tiempos y técnicas de la industria del cine, y para ello creó herramientas como la impresora óptica. Llegados a los años 40, el made painting es un elemento clave en cualquier producción, a la vez que genera nuevas técnicas y posibilidades en cuanto a la localización de las historias. Incluso en películas fuera del género fantástico como las comedias o los melodramas, se han utilizado esta brillante técnica. Lugares que nunca existieron. Tara en lo que el viento se llevó fue producto del made painting, así como la estación de Atlanta. La entrada de los criados a la mansión de Escarlata era en realidad la entrada a los estudios del productor, o Sheldznik. Lo mismo ocurre con el mago de Oz. Al llegar Dorsey al final de su viaje, sus compañeros y ella contemplan un fantástico edificio que no es más que un dibujo. Y por supuesto, en el inicio de Ciudadano Kane, la cámara se acerca a un Shanadu ficticio. Ficticio como las aguas que se abrieron a los pies de Moisés en los Diez Mandamientos, o la habitación que cruza el protagonista en el caso Paradigm. Hechos que nunca sucedieron. King Kong jamás subió a la cima del Empire State y Sabu, del ladrón de Bagdad, no pudo volar en la alfombra mágica. Durante los años 50, el made painting se unía al glass made para lograr estas sensaciones. El glass made es otra técnica basada en el dibujo pero realizada sobre cristal, y se utiliza para esconder o resaltar elementos de localización que contribuían a la creación del espacio. En los años 60 y 70 se produce una transformación en las historias que se llevan a la gran pantalla. Poco a poco iba a ser más necesario crear lo que no existía, en lugar de representar lo más similar a lo que conocíamos. Con el paso del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías digitales, nuevas formas de crear espacios virtuales se abrieron paso en el cine. Es el nacimiento del blue screen o green screen. A la filmación sobre el fondo monocolor de la escena con los actores se añadirá en la postproducción el decorado creado digitalmente. Hay que decir que no existe una transición entre el made painting y el blue screen. Ambas técnicas seguirán uniéndose para la creación de localizaciones. Las primeras películas de los 70 seguirán utilizando el made painting para crear sus propios mundos. Star Wars es uno de estos ejemplos. En la década de los 80, Willow, Regreso al futuro o los Cazafantasmas 2 utilizarían las nuevas tecnologías para recrear sus historias. En los 90 encontramos dos buenos ejemplos de esta mezcla de técnicas. En Forrest Gump con el blue screen y en Drácula donde el castillo del conde es una recreación del made. Las nuevas tecnologías facilitan los procesos a la hora de crear historias, pero el objetivo en realidad es el mismo. Los efectos visuales que propicia la tecnología digital son parte del mismo lenguaje del cine que anteriormente se conseguía con la pintura. El objetivo es crear ilusión más allá de la realidad. Los efectos visuales en el cine han estado presentes desde sus comienzos en todo tipo de producciones. Durante décadas el cine los ha utilizado para acercarnos a nuevos universos y realidades que se han convertido en algo más real incluso que la propia realidad. Aún queda mucho camino por recorrer y nos queda por descubrir qué es lo que vendrá en un futuro. ¡Gracias!